EFEMERIDE 11 DE MARZO Su nombre era Fleming, un agricultor pobre de Inglaterra. Un día, mientras trataba de ganarse la vida para su familia, escuchó a alguien pidiendo ayuda desde un pantano cercano. Inmediatamente soltó sus herramientas y corrió hasta el pantano. Allí, enterrado hasta la cintura en el lodo negro, estaba un niño aterrorizado, gritando y luchando, tratando de liberarse del lodo. El agricultor Fleming salvó al niño de lo que pudo ser una muerte lenta y terrible. Al día siguiente, un carruaje muy pomposo llegó hasta los predios del agricultor inglés. Un noble inglés, elegantemente vestido, se bajó del vehículo y se presentó a sí mismo como el padre del niño, que Fleming había salvado. Yo quiero recompensarlo, dijo el noble inglés. Usted ha salvado la vida de mi hijo. No, yo no puedo aceptar una recompensa por lo que hice, respondió el agricultor inglés, rechazando la oferta. En ese momento, el propio hijo del agricultor salió a la puerta de la casa de la familia. ¿Ese es su hijo? Preguntó el noble inglés. Sí, respondió el agricultor lleno de orgullo. Le voy a proponer un trato. Déjeme llevarme a su hijo y ofrecerle una buena educación. Si él es parecido a su padre, crecerá hasta convertirse en un hombre del cual usted estará orgulloso. El agricultor aceptó. Con el paso del tiempo, el hijo de Fleming, el agricultor, se graduó de la escuela de medicina de St. Mary's Hospital en Londres y se convirtió en un personaje conocido a través del mundo, el notorio Sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Algunos años después, el hijo del noble inglés cayó enfermo de pulmonía. ¿Qué lo salvó? La penicilina. El nombre del noble inglés era Radoff Churchill y el nombre de su hijo era Sir Winston Churchill, el primer ministro británico que enfrentó a los países del eje en la Segunda Guerra Mundial. Esta maravillosa historia, representa la principal razón de ser de la Universidad de Antioquia, que es llevar el conocimiento, la ciencia y la tecnología a todos los ciudadanos y ciudadanas de Antioquia, e incluso a través del esfuerzo que ha implementado con la creación de sus programas de regionalización y educación virtual, extender su capacidad educativa a ciudadanos de otras regiones y departamentos, para que personas de todas las latitudes ejerzan ese sagrado derecho de impartir a través de la ciencia el bien a la humanidad. Alguien dijo una vez, siempre recibimos a cambio lo mismo que ofrecemos, siempre damos lo mismo que recibimos. Trabaja como si no necesitaras el dinero, ama como si nunca te hubieran herido y baila como si nadie estuviera mirando. Y es así, que un día como hoy, 11 de marzo, pero de 1955, muere a la edad de 74 años en Inglaterra, el bacteriólogo Sir Alexander Fleming, premio Nobel de Medicina en 1945 e inventor de la penicilina. Les habló Samuel Ruiz y esta fue la efeméride de hoy.